El secretario de Planeación del Distrito de Barranca Bermeja, arquitecto Jaime Peña, se ha referido a la solicitud del presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Corales sobre la modificación del uso del suelo de su sector para la instalación de gas domiciliario allí. Al señor presidente de Los Corales y a todos los presidentes y ciudadanía en general, tengo que informarles que Planeación Distrital viene haciendo un trabajo de la mano de la empresa Gasoriente Banti con el fin de facilitar la instalación del servicio de gas, este preciado servicio que hoy y hoy tanto está requiriendo la comunidad porque sabemos el costo que acarrea la compra de un cilindro de gas para una familia que escasamente dura hasta 20 días. Ha recordado el funcionario cuáles son los requisitos que establece la norma para tal fin. Primero, que no deben encontrarse las viviendas en condición de alto riesgo o en amenaza por inundación, remoción en masa o avenidas torrenciales. Esa es la primera condición, que no se encuentre en condición de amenaza o riesgo. Y segundo, que no se encuentre en suelo de protección, en los humedales, cerca a las rondas cívricas, etc. Dijo el secretario de Planeación que se está a la espera de que este año quede aprobado el nuevo POT de Barranca Bermeja que definirá todos los temas relacionados con el uso del suelo, entre otros.